Acá estamos en vivo junto a Germán Berman, quien les habla, Juan Ballesteros, todo el equipo de la televisión pública. La imagen es la que soñaste. La imagen es la del domingo con Messi con la Copa en alto y un par de horas después con Messi por la autopista de Richeri para llegar al periodo de AFA y el pueblo argentino multitudinario despliegue a lo largo de Ezeiza para estar cerca de los ídolos. Se lo merecen estos muchachos que jugaron con pasión, con honor, con orgullo y profesionalismo para alcanzar la tercera estrella. Es cierto, el fútbol argentino tiene los inconvenientes que muchos conocemos y que intenta mejorar día a día. Pero si uno ve esa perspectiva, Germán, de que en 2014 fuimos subcampeones del mundo, es cierto. Pasamos un 2018 malo para las aspiraciones argentinas por aquella derrota frente al posterior campeón mundial, Francia, en octavos de final. Pero ya en ocho años Argentina consiguió un título y un subcampeonato del mundo. Es cierto, las Copas Américas, aquellas perdidas, un poco empañaron aquel subcampeonato del mundo, pero desde 2021 a esta parte todo ha sido maravilloso. Y esa es la esperanza que queda, el lema que queda para siempre. Haberle ganado la Supercopa a Italia en Wembley, haber ganado la Copa América, una selección que nosotros tuvimos la suerte de acompañar en las eliminatorias, sabiendo que después vino la pandemia, que tuvieron 50 días encerrados en este predio, que ahí se forjó un grupo, que ese grupo se fortaleció y que sacó lo mejor de sí, poniéndose un objetivo por delante, que era la Copa del Mundo. Primero vino la Copa América, fuimos campeones nada más y nada menos que en el Maracaná. Seguramente hubiese sido una fiesta también, con mucho público, pero por una cuestión de la pandemia no pudo ser. Bueno, lo cierto es que lo que nos quitó esa pandemia, hoy nos lo está dando de vuelta la selección y la gente se agolpa y se prepara para recibirlos y para darles y brindarles el cariño que ellos se merecen y que generaron haciendo las cosas como las hicieron. Porque lo dije, 50 días estuvieron concentrados en este predio de Seiza sin ver a la familia, nosotros hacíamos guardias del lado de afuera, quizás se acercaba algún familiar a traerle alguna cosa, pero lo cierto es que los jugadores estuvieron aislados con sus cocineros, con su cuerpo técnico, con su cuerpo médico, con un despliegue total de AFA para cuidarlos y mantenernos en la burbuja, para que todo salga bien, para quedar primeros en la eliminatoria, para ir a jugar a la Copa América y para traer esa Copa América que después se convirtió en un grupo fortalecido y a partir de ahí ir al sueño derecho a Catar. Y se terminó cumpliendo, Juan, porque cuando las cosas se hacen con amor y compasión, terminan con estos resultados. Y con Messi y Di María como ejemplos de que hay que seguir intentándolo siempre, ¿no? Angelito, si lo habremos criticado, Germán. Angelito. Sí, decime. Pero por favor, Ángel, sos un fenómeno, pibe. Un fenómeno. El Rosarino, tuve la oportunidad de verlo antes que comience el Mundial, antes que termine la Liga Italiana. La Juventus Lazio, jugó un ratito, jugó apenas 20 minutos, pero tuve la suerte de verlo en cancha. Hoy lo voy a ver pasar ahora por el micro. Así que soy un agradecido también de haber tenido esa oportunidad y de tenerlo a Ángel Di María en este momento. ¿Sabés qué me dio felicidad también? Verlo al Kun Agüero disfrutar también esta Copa del Mundo. Seguro, ¿no? En este nuevo rol maradoniano de hincha, ¿no? Y decir lo que siente sin filtro, como hacía Diego en su momento. Exacto, exacto. Comienzan las sirenas, Juan. Sí, señor. Comienzan a pasar las sirenas, se levanta la gente, empieza a cantar la gente por la selección. Estamos cerca. En cualquier momento se acerca el micro donde está este puesto de la TV pública. Un móvil a dos cámaras. Realmente con mucho trabajo del canal. Germán. En el día de ayer. Sí. Quiero contarte la imagen que estamos viendo en este momento con Nico Tamendi, con Ángel Di María, con Lío Messi, con Rodrigo De Paul. Allí en la parte alta, sentados arriba en el micro. Está creo que Leandro Paredes también allí arriba saludando a la gente. Messi está como tímido, mirando, como observando. Al fin se me dio. Y al fin acá estoy con la Copa del Mundo. Y después está Scaloni con el ratón. Está Nico Tagliafico. Bueno, el equipo argentino, Lisandro Martínez. Está Julián Álvarez. El profe, parte del cuerpo técnico, Walter Samuel. Si lo habrán soñado, Samuel Ayala, Scaloni, Aymar, como jugadores. Si no se les dio, y ahora son campeones del mundo como parte del cuerpo técnico. Parados allí en uno de los extremos del micro, alentando como alienta a la gente, ¿no? Así se lo ve al Cuti Romero, a todos. Por supuesto, Juan, por supuesto. Ellos hoy tienen la pasión que tenemos todos y cada uno de los argentinos viviendo este momento. La felicidad es absoluta para la gente que vino a acercarse acá a Seiza a recibir a la selección. Y como vos lo decís, los jugadores deben estar sorprendidos de la cantidad realmente de gente. En el 2014 vino a recibirlo mucha gente. Realmente esto, para mí, supera las expectativas. Superó las expectativas el domingo, cuando la gente copó las calles de todo el país, disfrutando cada una de las plazas del país, todo lo que estaba sucediendo y todo lo que había generado esta selección, en una final que fue extraordinaria. Creo que fue el mejor partido de todos los tiempos en las finales del mundo, el mejor de todos. Porque ganamos, porque ganamos, Germán. Y aparte porque la ganamos, claro. Si no, ¿sabés? Hoy estaríamos con el mismo móvil, por supuesto, con la televisión pública, alentando y siguiendo la selección argentina y respetándola más que nunca, tal vez. Pero con otra sensación, ¿no? Porque el partido lo teníamos dominado, totalmente ganado. Y bueno, pasó eso que es el fútbol, ¿no? Esas sorpresas. Ahí está Armani, lo veo Armani en el micro, Germán. Armani que me parece que fue clave en un momento del ciclo de Scaloni. ¿Te acordás Copa América de 2019? Que perdimos con Colombia en el arranque. Fuimos a jugar con Paraguay, perdíamos 1 a 0. Messi lo empata de penal. Y al rato, penal para Paraguay, que lo ataja Armani. Y eso nos permite seguir en carrera en aquella Copa América que fue, si bien perdimos la semifinal frente a Brasil, 2-0, la del penal a Kun Agüero no cobrado por el VAR, con aquel codazo del jugador brasileño, la que le dio a este equipo este ímpetu para empezar a crecer. Así que me parece que Armani, que hoy no tuvo participación en esta Copa del Mundo, tuvo algo muy central en parte del proceso, en sus inicios. El Papu Gómez graba todo, desde el celular, le queda para siempre la imagen. Es impresionante, ahora se prendieron todos los celulares, Juan. Es impresionante ver la imagen de donde estoy yo, con la Copa de Fondo, con los fuegos artificiales, con el helicóptero que sigue dando vueltas alrededor nuestro, y con la gente que está con los celulares a pleno y gritando, dale campeón. Así que la fiesta, me imagino que los jugadores están viviendo en este momento, va a ser inolvidable para cada uno de ellos también. Gracias a todos los que a las 4 de la mañana, 4 a.m. de la mañana, están siguiendo este momento. Nadie duerme en Argentina ahora, ¿no? Por eso mañana es feriado también, para que la gente pueda disfrutar de este momento, siguiendo la pantalla de la televisión pública. Hoy es feriado. Hoy es feriado, por supuesto. La continuidad del día. Por eso es la celebración popular, porque te permite estar despierto a esta hora, siguiendo este momento inolvidable. Sin la obligación de tener que irte a descansar urgente, porque mañana hay que cumplir las labores diarias, que son importantísimas, y que por supuesto un país se construye trabajando, pero también hay momentos para la celebración. Este es uno de los máximos momentos para la celebración popular. ¿Cuánto soñó Messi con estar en este momento? Por eso, ¿cuántos de nosotros hoy tenemos la oportunidad de celebrar, de festejar junto a todos ellos? La Copa, ahora Germán pasó a manos de Ángel Di María, otro que la quiso mucho, que la peleó. Ángel que metió goles en la final de los Juegos Olímpicos, cuando Argentina ganó la medalla de oro en Beijing en 2008. Ángel que metió goles en la final de la Copa América en 2021 frente a Brasil. Ángel que metió gol en la finalísima frente a Italia. Ángel que metió gol en el partido frente a Francia. Pero ¿te acordás ese momento en el medio después de 2014, que marca ese gol impresionante frente a Suiza también? Ese momento oscuro de Di María en la selección, en donde era tan criticado. Incluso este ciclo de escalón y lo empezó en el banco, con mucho sufrimiento, y lo logró. Tiene la copa en la mano ahora. En instantes volvemos con Germán, que está allí. Las dificultades técnicas, entenderán ustedes, es por esa multitud, ¿no? Que está allí. Me imagino los que quieren transmitir a través de sus celulares. Imposible, ¿no? Con las señales que deben estar totalmente caídas. Y ahí está Nicotamendi, que saluda, que mira. Messi con su tranquilidad habitual. Leandro Paredes, que tuvo recorrido escaso en Boca antes de partir al fútbol internacional. Tres jugadores que vistieron la camiseta del París Saint-Germain. Ahí está Ángel Di María, Lionel Messi, que empieza a cantar. Empieza a cantar, Messi. Como si fuera un hincha más, como vos. Que estás con tu brazo extendido, alentando. Lo mismo está haciendo Messi. Lo mismo hace Rodrigo. Lo mismo hace Nicotamendi. Di María, mire, se abraza con Messi y le dice algo. Qué lindo ser micrófono para escuchar esa charla. Ya tendrá Germán Berman la chance de preguntarlo, seguramente. Y la imagen de Seiza. Que nos provoca felicidad. Y el micro. Que está Germán para ubicarte a la altura de la grúa. Allí está la copa, me dijiste, ¿no? En instantes seguramente Germán me va a poder decir. Germán nos dijo que estaba muy cerca de la posición de la copa. Ese es prácticamente el lugar de ingreso del predio de AFA. Nuestro equipo, nuestra pasión, nuestra copa. Gracias. Selección Argentina, claro que sí. Pasamos las 4 de la mañana y nos vamos a quedar en una jornada que va a ser extensa. Pero extensa de felicidad, extensa de alegría. Con Lautaro entre Cuti Romero y Nico Tagliafico. Con el cuerpo técnico, con Armani. Con Alexis McAllister también al lado. De Lautaro. Y qué lindo este momento, ¿no? Los que están muy cerca. Mirá, Lautaro le da besos a una prenda de la selección argentina. Y las devuelven al público. Qué momento, ¿no? Qué momento porque son nosotros los periodistas. Los que trabajamos en medios tenemos la oportunidad de tener contacto con ellos. Ustedes veían las notas que nuestro querido Tití Fernández, que anunció su retiro del periodismo deportivo y que es un guía para todos nosotros. Tenía esa relación fraternal con los jugadores. Pero ustedes, que no tienen esa oportunidad, están ahí, ahí no más. Y si no, lo estás viendo en la pantalla de la televisión pública con esta imagen inolvidable. El micro pasa y por arriba la copa del mundo gigante. Colgando desde la grúa. Y en manos de Ángel Di María, custodiado por Messi Otamendi, de Poli Paredes, la copa del mundo real. Y de Poli dice, bueno, agarro la grande también. Y Messi agarra la grande. Pero claro que sí. Y Paredes se suma. Y es una fiesta inolvidable. Y Messi la mira. Como la miró ayer y le dio el besito antes de la coronación oficial. Y algo le dice a De Pol. Y hablan como chicos. Y hablan como pibes. Como muchachos que son. Y Nico Otamendi hace lo que harías vos. Te das vuelta y le sacás una foto a la copa del mundo. Argentina. Mis queridos amigos y amigas. Aunque todavía nos cueste. Aceptarlo. Creerlo. Que el sueño se hizo realidad. La copa está en casa. Y ellos fueron los protagonistas centrales. Pero nosotros, alentando, siguiendo, acompañando, respetando y confiando, aún en el momento difícil de la derrota inicial, hicimos lo nuestro. Por eso, ahora, disfrutémoslo todos juntos, como estamos haciendo en la pantalla de la televisión pública. Los campeones a escasos metros de entrar a su casa, a la casa del fútbol argentino, al predio de AFA para descansar y seguir una jornada que será inolvidable. Y Messi, y Nico, y Ángel, y Rodrigo, y Leandro, gritan, alientan, celebran, festejan, como cualquiera de nosotros. Esos fueron uno más del pueblo argentino con la representación que tenían, con la camiseta puesta, dentro de la cancha, para hacer que el sueño se haga realidad. Pero todos, de alguna parte, de alguna forma fuimos parte. Ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y a Diego, en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la toda, alentándolo a Lionel. Lo veo a Lautaro, Lautaro Martínez, Otamendi que saluda, Di María sentado atrás, saludando a la gente. Todo el cuerpo técnico, Ayala, Scaloni, Pablito Aymar, todos de este lado. McAllister, ahí aparece también. El Cuti Romero, que se baja de la baranda para no estar tan cerca de la gente. Lo cierto es que el micro de la selección ya está en Ezeiza, ya está en el predio. Gran expectativa de la gente, ¿lo pudiste ver? ¡Oh, dale, vamos a Argentina, eh! ¿Lo pudieron ver? Sí, lo vimos, lo vimos. Ahí, nos mostró la copa. No nos vamos a creer. La gente está emocionadísima. La gente está emocionadísima. ¿Lo pudiste ver a los jugadores? Sí, Messi, te amo. Bueno, ¿pudieron ver a los jugadores? ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi, carajo! De todos los pegacines, saludos. Es impresionante, salen todos. ¡Vamos, Messi! Pasó el micro por adelante nuestro, ¿lo viste? Sí, sí, lo vi ahí adelante. ¿Pudiste ver a los jugadores? A todas, a todas, Messi, Messi con la copa. ¡Que no se vaya nunca! ¡Vamos, Argentina, papá! ¡Vamos, la caloneta! Felicidades, la gente, total. ¡No se tiene que ir, Messi! Le tiré el golo a Messi para acá. Le tiré la boca, boca, boca. Bueno, ¿viste? Ahí pasó, pasó. La gente cumple su sueño. Le manda regalos a los jugadores. ¿Pudieron ver a los jugadores? ¿Lo viste de cerca? Sí, a la cara. Bueno, el amor por esta selección es total, Juan, realmente. Yo estoy sin retorno, pero te cuento. Ya está en la parte final. Se está acercando a la valla donde pasan ya para el lado del predio. La gente que se acerca, que le regala banderas, que le tiran cosas. ¿Cómo lo estás viviendo? ¡Vamos, bachos! Mirá, 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 mirá. Es impresionante lo que se está viviendo, Juan Ballestero. ¿Sabés lo que es que tenemos a 10 metros de la copa? ¿Sabés lo que es? Soñamos, todo el mundo soñamos con eso. Estar a 2 metros de la copa. Messi me vio a el cuti, me vio a el fideó, me vio a la copa argentina, la copa que queremos todos. Bueno, hasta acá lo sentimos. ¿Ya lo podiste hacer? Siempre. Desde que empezó un... Siempre. Muy bien. Es lo más hermoso que hay, hermano. No saben lo más linda que es. La más hermosa. Libu, nunca fallaste, Libu. Nunca fallaste. Libu. Libu, no te amo, Libu. Te amo. Impresionante lo que estamos viviendo. Impresionante. La gente. Bueno, había un muchacho que decía la más linda, ¿no? Hablaba de la madre, de la abuela, de la hija, de la novia, de la señora. No, no. Hablaba de la copa del mundo. Eso es lo que provocó esta selección. Ahora la agarró Messi y la tiene bajo la otra zurda. La mano y el brazo zurdo. Se van pasando la copa entre Di María, Otamendi, Messi, Rodrigo, Paredes. Y mirálo, Ángel, abrazándolo a Nico. Como dos pibes que son. Pero son uno más de nosotros. Dos de la vieja guardia, de los que sufrieron. Y se les dio. Y hoy, recién una chica decía, ahí lo vi a lautar. No lo puedo creer lo lindo que es. Y la admiración que generan. Y ahí está Walter Samuel, el profe, el equipo técnico, Pablo Aymar, Roberto Ayala, Scaloni. Talia Figo que mira, la gente que salta. Miren los que están cerca, tocan el micro. Celebración que Argentina vivió en 1978, en 1986. Y que cuando parecía, como dijo alguno, allí que todo se acababa, que parecía que nunca llegaba, llegó. En una selección que hizo, desde una eliminatoria y desde la Copa América, una ilusión que elegimos creer, ¿no? Todos nos pusimos atrás de ella y aquí estamos. Ahí están las camisetas de Boca, de River, de San Lorenzo, de Independiente, de Racing, de Almirante Brown, de Chacarita. Miles de camisetas de equipos del fútbol argentino que representan. Y que si pueden estar todas juntas ahí, podemos estar juntos en muchos otros aspectos. Y la camiseta que nos mancomuna, la selección argentina, en este momento, de a poquito, ya se van acercando a la puerta del predio de AFA. Han superado y la policía que ha hecho un trabajo formidable. Ahora es tiempo de que la policía que ha dejado de contener al público en un trabajo realmente hecho con absoluto respeto. Es tiempo de que la policía también disfrute y los salude, ¿no? Como están haciendo ahora, además, en este vallado. Y los muchachos ya están a metros, a escasos metros, de doblar hacia la derecha e ingresar al predio de AFA. Y ahí está también la gente del personal policial aprovechando ahora su momento de mayor tranquilidad para saludar a los jugadores. El predio de AFA, muy cerquita. La gente que se saca las últimas selfies ha pasado el trayecto de mayor cercanía del ómnibus con el público en un contacto que ha sido de casi dos horas desde que el micro hizo contacto con los jugadores después de aterrizar ese avión de aerolíneas argentinas. Y los campeones del mundo descansarán hasta que dentro de algunas horas ya, en esta jornada inolvidable del 20 de diciembre, qué linda fiesta nos esperan, qué linda Navidad, qué linda Nochebuena, qué lindo fin de año. Qué lindo un mundial cerca de fin de año. Siempre los mundiales, para aquellos que no lo recuerdan o los que no están habituados, son más de mitad de año, entre junio, julio, agosto, depende de la circunstancia, pero nunca, al menos en la etapa contemporánea, habíamos vivido Copas del Mundo en esta etapa. Claro, ¿por qué ocurrió? Porque el calor de Qatar en la mitad del año, en lo que para nosotros es el invierno, para aquella parte del mundo es el verano, es un calor imposible de aceptar para la práctica deportiva, por eso se corrió para fin de temporada, en donde nosotros estamos en verano, entrando el día 21 en verano, todavía en una primavera ya muy calurosa por estas tierras, pero en Qatar contaban nuestros compañeros que llegaron con bastante calor, mucho en algunos casos y ya la final fue un clima mucho más ideal. Ha vuelto toda la selección argentina, pasarán las fiestas aquí en nuestra tierra, Messi después de su máxima proeza dijo, ni bien terminó el partido, aseguró que quiere seguir vistiendo la camiseta de la selección argentina, tuvimos dos noticias bárbaras, ser campeones del mundo y que Messi diga que quiere seguir, en la jornada del domingo y antes de tomar el avión de vuelta. Decía Messi, les contaba, hace unas horas, que lo que quiere es ir a Rosario, tomar sol, comer asado, unos mates con su mujer y disfrutar ser campeón del mundo. Amigos y amigas de la televisión pública, el micro, el micro de los campeones está en casa del fútbol argentino, está en el predio, la copa llegó a nuestro país, los muchachos lo hicieron posible, como dice nuestra gráfica, lo soñamos y se hizo realidad. Campeones del mundo, bienvenidos, selección nacional, con fuegos de artificio y con toda la alegría, los invitamos a que como va a ser la selección, descansemos un poquito, porque la jornada es larga, porque habrá celebración, que cerca del mediodía, empezará, en donde está este micro, empezará en esa isa, tomará camino por la autopista Riccheri, luego por la autopista 25 de mayo, bajará cerca del mediodía, en la 9 de julio, pasará por el obelisco, será el momento de la gran celebración popular, en este feriado nacional que se ha decretado, para luego seguir camino, por la avenida Figueroa Alcorta, luego Libertador, para tomar regreso por General Paz, otra vez autopista Riccheri, y llegar de nuevo a la casa del fútbol argentino. Ese es el cronograma, para las horas que siguen, los invitamos entonces, a descansar, tomen, un descanso, para que dentro de unas horas, podamos todos juntos, celebrar en conjunto. La televisión pública, recibió a Messi, y a la Copa del Mundo. Gracias, por habernos acompañado, y nos reencontramos por supuesto, con todos ustedes, en apenas algunas horas. alentándolo a Leónel, muchachos, ahora no olvido a ilusionar, quiero ganar la tercera.